Salmo 142 Salmo 143 Atiende a mi clamor, pues estoy del todo agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para dar gracias a tu nombre. Me rodearán los justos cuando me brindes tu favor. Comparte este Salmo y deja que el Señor siempre esté contigo. Gracias.